Y es. Hola, ¿cómo le va? Soy Charlie López. Bienvenido a Y es, la nueva forma de acercarse al inglés. Hoy venimos con un tema que se las trae, las oraciones condicionales. Hay varios tipos. Las más comunes son las que se conocen como uno, dos y tres. Pero no se preocupe que ya las vemos. La uno, por empezar, una oración condicional tiene una palabrita que establece una condición, que es if, es el que se conoce como sí condicional. Por ejemplo, si yo estudio, trabajaré en mejores lugares, por decir algo. Entonces, ese sí es el sí condicional, que en inglés se dice if. Pero, ¿cómo se forma la uno? Bueno, la uno se forma con el presente simple después del if y la segunda parte de la oración en futuro simple. If I buy a book, I will read it. Si compro un libro, lo leeré. Esa es la uno. Si compro un libro, lo leeré. La dos sería la siguiente. Después del if, en vez del presente simple, usted le pone el pasado simple. Y la segunda parte de la oración va en condicional. El would, ¿se acuerda? If I bought a book, si yo comprara un libro, I would read it. Lo leería. Y después tenemos la tercera, que es de mucho menor uso, que es la siguiente. Después del if, usted pone el pasado perfecto. Y la segunda parte de la oración en condicional perfecto. El ejemplo le va a aclarar. If I had bought the book, si hubiera o hubiese comprado el libro, I would have read it. Lo habría leído. Vamos a fijar estos conceptos a través de las películas. The movies. If it's meant to be, it will be. If it's meant to be, it will be. If I were you, I'd get the hell out of your apartment right now. If I were you, I'd get the hell out of your apartment right now. No, maybe if I had plans, I'd still be married. No, maybe if I had plans, I'd still be married. If your mother were alive, she'd be so happy. If your mother were alive, she'd be so happy. If you had served him first, the trial would have been in New York, not in Texas. If you had served him first, the trial would have been in New York, not in Texas. ¿Cómo se dice? ¿He comes always o he always comes? A ver qué piensa usted. Descubra el error. Spot the mistake. Vamos con la primera. A ver. He comes always. ¿Qué es lo que está mal? Claro que sí. ¿Qué es always? Se llaman adverbios de frecuencia. ¿Y los cuáles son? Y son always, never, sometimes, frequently. Y van siempre delante del verbo. Usted tendría que haber dicho he always comes. Salvo el caso del verbo to be que va detrás. Y si fuese un verbo compuesto, o sea, un verbo con dos partes, ahí va en el medio. Mire esto. I drink coffee often. Entonces, ¿cómo lo pone? I often, adelante del verbo, drink coffee. Una más. Susie never is at home. Tenga presente que este es el verbo to be. Y dijimos que van detrás del to be y delante de los demás verbos. Entonces, ¿cómo sería? She is never at home. ZQI, 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 ZQI. Please. Le deletreo cuatro palabras y usted la descubre, porque viene practicando hace mucho tiempo. Spelling. Spelling. I'm a police. O. F. F. I. C. E. R. Officer. Open your... B. R. I. E. F. C. A. S. E. Briefcase. We are looking for a... T. H. I. E. F. He looks like... Y. O. U. U. Usted las usa, yo también, pero seamos conscientes de que no son de aquí. Vinieron de afuera, y la mayoría para quedarse. Outsiders. Aquí está la primera placa sobre la que se montan los principales componentes electrónicos de una computadora. Five seconds. Motherboard. Una más. Unidad de almacenamiento de información en una computadora. Five seconds. Bite. A usted que estudia inglés hace muchos años y sabe un montón de vocabulario, le voy a hacer una pregunta. Prepárese. ¿Cómo se dice dedal en inglés? Ahí lo quiero ver. Video dictionary. Bueno, venimos primero con algunas palabritas fáciles. A ver. Llave. ¿Se acuerda? Cuidado con la pronunciación. Eso es un canasto. ¿Cómo se le llama a los juguetes o muñecos de peluche? Esta es la difícil. Dedal. Y ahora tenemos diario. Esa es fácil. Vamos con la primera. Llave. Dígala usted antes. Key. Canasta. La sabe. Correcto. Basket. Ahora quiero verlo con juguete de peluche o juguetes de peluche. A ver. Stuffed toys. Literalmente juguetes rellenos. Dedal se dice thimble en inglés y newspaper es diario. Yes. Las expresiones idiomáticas rara vez se pueden traducir de manera literal. Por ejemplo, en castellano decimos loco como una cabra. ¿Cuál sería el equivalente en inglés? A ver si lo sabe. Words and phrases. Words and phrases. Bueno, ¿cómo dice usted entonces? Más loco que una cabra. A ver, ahí están las palabras. Uy, no aparece la palabra cabra. ¿Cómo será? Lo ayudo. As mad. As mad as a harta. Claro que sí. Literalmente tan loco como un sombrerero. En la Edad Media los fabricantes de sombreros utilizaban mercurio en la confección de los mismos. Esto paulatinamente los envenenaba y les producía contracciones involuntarias en los músculos, lo que hacía pensar a los demás que dicho comportamiento era algún tipo de locura. Bueno, esta sección es para vos que estás en la escuela y, por ejemplo, me imagino que a esta altura del año ya estudiaste los nombres de las distintas prendas de vestir. Vamos a probar tu inglés. Test your English. Test your English. Test your English. Bueno, seguro que en la escuela ya viste la ropa. En consecuencia, vamos a ver si te acordás. Ahí están todas las letras mezcladas. Vamos con la primera. Vestimenta, en realidad, ¿no es cierto? Puede ser calzado. Ahí está, justamente. La primera, ¿cuál es? Shoes. Segunda, a ver, a ver. También van en los pies. Socks. Esto es muy elegante. La suele usar el hombre. Tie, corbata. Una falda. Skirt. Shirt es camisa. Y la última, ¿qué es eso? A ver, no escuché. Ahora sí. Dress. Idiot, en inglés. Idiota, en castellano. Las dos palabras reconocen un mismo origen. ¿A que no lo sabe? Word origins. Bueno, ¿de dónde vienen, entonces, las palabras idiota, en castellano? Idiot, en inglés. Name of stupid person. Del latín, idiotes. Illness, o fue el nombre de una enfermedad. La correcta es idiotes. Los antiguos griegos llamaban idiotes de idios propio, personal, privado, a la gente común que se dedicaba a sus propios negocios y no aspiraba a cargos públicos, especialmente por falta de instrucción. Más tarde, los romanos tomaron este término y consideraron que quienes no aspiraban a un cargo público más que ignorantes eran mentalmente limitados. De ahí su origen. Tomé la canción Same Mistake y cambié algunas palabras por otras que a nuestros oídos de hispanohablantes suenan parecidas, pero en realidad no lo son. Escuche la canción y haga las correcciones que corresponden en Single Song. Más tarde, los romanos tomaron este término. Más tarde, los romanos tomaron este término. Más tarde, los romanos tomaron este término. Más tarde, no puedo dormir. Más tarde, los romanos tomaron este término. Más tarde, los romanos tomaron este término. Bueno, ahora vamos con la versión original. Single Song So the world turning in my sheets And once again I cannot sleep Walk out the door and up the street Look at the stars beneath my feet Remember rights that I did wrong So here I go Hola, hola, no hay lugar que puedo ir. Mi mente está mal, pero mi corazón es pesado, ¿sabes? Listo el camino que me pierde, así que aquí voy. Listo el camino que me pierde, así que aquí voy. Bueno, ahora sí vamos a los libros, a ver qué recibimos esta semana. Aquí tenemos el primero. Este se llama English Result. Este es el nivel intermediate de esta exitosa serie. Cada una de las unidades apela a la curiosidad, al entretenimiento y al desafío para motivar a los estudiantes. Cada libro incluye un DVD y un multi-rom para el alumno. Realmente vale la pena verlo y lo envía Oxford University Press. Este ya es un clásico. Este se llama Traveller. Usted lo conoce. Una serie que viene a partir del nivel intermedio y llega avanzado. Ideal para preparar alumnos para el CAE y el CPE. Presenta la gramática en contexto, pone mucho énfasis en la adquisición de vocabulario. Y es de MM y lo envía Star y Libros. A ver, ¿qué tenemos? Acá tenemos otro más. Este es Best Days. Es el uno. Una serie para niños que comienzan a estudiar inglés. Incluye una práctica divertida de las cuatro habilidades. Y además un CD con canciones y lo envía Macmillan. Gracias Macmillan. Y me voy con Whatsapp. Este es el uno. Esta es la segunda edición de Whatsapp, una serie para niños que transforma el aprendizaje de inglés en una experiencia positiva y motivante. Además de los componentes clásicos de Whatsapp, ofrece un webbook online y un Teacher's Resource Book. Muchas gracias, Pearson. Bueno, llegó el momento de recibir a nuestra invitada. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la presentación que hicimos durante la Feria del Libro de Historias del Aula. Siete cuentos políticamente incorrectos sobre los que los maestros pensamos, o por lo menos muchos de nosotros, sobre los que forman parte del sistema educativo. Y entre los cuentos, digamos, se trata el tema de la diversidad, de la inclusión en el ámbito escolar y las verdaderas posibilidades de éxito. Bueno, pero hoy yo quiero ver si el inglés, el idioma inglés, la enseñanza de inglés, el aprendizaje de inglés, puede servir para justamente facilitar esa inclusión, la diversidad y la no discriminación. Para eso me di el gusto de invitar a la doctora Cristina Manfi, que nos va a decir su opinión al respecto. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Charlie. Un gusto tenerte acá. Bueno, en la Feria del Libro ya hablamos un poco de esto, pero no específicamente de cómo el inglés puede o no puede, eso no lo sé, hasta que vos me cuentes, ayudar a reflexionar sobre esta situación y servir de puente. Bueno, lo que hemos estado observando últimamente con la introducción de la enseñanza de idiomas en el primer ciclo y en particular en muchísimas escuelas del idioma inglés, es que la clase de inglés se ha convertido en un espacio en el cual los chicos traen consigo muchos elementos que traen desde su casa, precisamente por tratarse desde el primer ciclo. Y muchos docentes de idioma están siendo muy receptivos a esos elementos culturales, lingüísticos, que los chicos traen desde su casa, a veces más que quizás los docentes del grado, que están más focalizados en los contenidos de matemáticas, de ciencias, naturales. El docente de inglés, como es un puente natural entre culturas, la cultura nuestra, la cultura de la lengua que se enseña, es muy receptivo a las culturas que los chicos traen desde su casa, que hoy en día reconocemos y valoramos como mucho más diversas que lo que se creía antes. ¿Cuáles serían esos elementos a los que te referís o esas pautas culturales, no sé cómo llamarlas? Bueno, los chicos del primer ciclo vienen de un nivel inicial a veces muy breve o a veces directamente desde sus casas y con pautas de comportamiento que han aprendido en sus casas, básicamente. Bien. Y el primer ciclo tiene una fuerte impronta de cómo es estar con otros, cómo debemos comportarnos en un ámbito como el escolar, cómo se hacen las cosas en mi casa de manera distinta de cómo se hacen en la casa del compañero, y eso incluye a veces cómo en mi casa se habla una lengua distinta de la que se habla en la escuela. Que puede ser una lengua de inmigrantes, por ejemplo. Que puede ser una lengua de inmigrantes, que puede ser una lengua indígena de nuestros pueblos originarios, que puede ser, ahora tenemos y estamos relevando muchos casos de chicos que vienen de distintas partes del mundo y que hablan lenguas muy distintas del español y que están insertos en nuestras escuelas. ¿Estamos hablando de chino, coreano, puede ser? Chino, coreano, francés, africano, lenguas africanas, también guaraní, quechua, aymara, todas estas lenguas las hablan nuestros chicos y son un valor, no es un problema. Claro, claro, es un valor agregado. Es algo que podemos rescatar y debemos valorizar, porque son chicos que en definitiva son bilingües cuando entran a la escuela. Ya son bilingües y se apunta a que sean trilingües en algún momento. Exactamente, el tema es cuánto reconocimiento y cuánto apoyo se le da a esa realidad, ¿no es cierto? ¿Y por qué me decís que la profesora de inglés, la docente de inglés es más receptiva? ¿Vos pensás que en su vez tuvo que aprender una lengua? Porque hay una sensibilización hacia lo intercultural, hacia el diálogo entre personas de distintas culturas, porque los temas mismos que propone la clase de idioma llevan a reflexionar sobre esto. Pero también porque hay docentes, específicamente estoy pensando en docentes con los que he trabajado en el Distrito 19, en el Distrito 11, Dora Pelufo, María Ángeles Portilla, Anabel Herford, que han recuperado y que han buscado incluir a las comunidades, a las familias mismas, y las han acercado a la escuela para que ellos puedan compartir con los chicos y con otros chicos de otras escuelas lo que traen desde su casa. Antes que sigamos, contanos cuáles son tus funciones en el gobierno de la ciudad, porque no lo dije y nos estás hablando de distritos en los que trabajás. Bueno, yo soy directora operativa de Lenguas Extranjeras dentro de la Dirección General de Planeamiento Educativo, que es del Ministerio de Educación. De la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires, exactamente. Y nos decías que, digamos, han integrado a las familias de alguna manera. Estas docentes en particular han realizado proyectos innovadores en los cuales han invitado, por ejemplo, si ellas estaban trabajando con un material literario en inglés para enseñar ciertos contenidos en inglés, han invitado a las familias de los chicos con los que trabajan a que produzcan versiones en otros idiomas, en guaraní, en quechua, y después los han compartido con los compañeros y con chicos de otras escuelas en encuentros interdistritales. Y esto, en algunos casos, les ha permitido a los chicos que por primera vez su lengua, la de su casa, entraran en la escuela, que fuera reconocida. Y vos seguramente recordarás cuando en la Feria del Libro, una de nuestras panelistas, Mónica Gandolfo, que próximamente la vamos a tener aquí en el programa, creo que fue Mónica, y si no fue Mónica fuiste vos, corregime, cuando un chico se refirió a una lengua que hablaba uno de sus compañeritos, como guaraní o quechua, o no me acuerdo, la maestra dijo, uy, qué bueno que hables otra lengua, como realzando eso y no que sea objeto de burla, como podría llegar a ser ante chicos que no conocen una realidad de ese tipo. Seguro. Quienes estudiamos las lenguas sabemos que distintas lenguas tienen distintos prestigios sociales asociados con las distintas comunidades. Desde el punto de vista lingüístico son todas igualmente valiosas y ricas. Tal cual. Y la realidad de los estudios cognitivos del valor de ser bilingüe se aplica tanto al inglés y al español y al francés, como al guaraní, al quechua y al aymara. Entonces, el refuerzo que estos chicos tienen a través de ser bilingües tiene que ser reconocido desde la escuela y desde los docentes como un valor, no como un obstáculo, no es un problema. Pero si socialmente se los acosara, vamos a decir, el chico trataría de no hablarla e incluso de olvidarla, ¿no es así? Pasa. Ya ha pasado y así se han perdido lenguas. Se han perdido lenguas. Y esa es una gran pérdida porque hay un riesgo real y hay estudios que se han hecho desde los años 90 de las lenguas que están en riesgo de desaparecer. Y cuando se pierde una lengua no se puede recuperar. No, es irrecuperable. Muy difícil, salvo que hayan ciertas situaciones muy particulares. Y con esa lengua se pierden conocimientos. Y se pierde un tesoro. Con cada lengua que se pierde, se pierde un tesoro. Hay un lingüista llamado Krauss que hizo un estudio en el cual marcaba que el ritmo de pérdida de las lenguas era el doble del ritmo de pérdida de las especies vegetales y animales. Es mucho más rápido. Y lo que se pierde cuando se pierde, hay 6.000 lenguas aproximadamente en el mundo. Pero el ritmo de pérdida de las lenguas por la influencia de las lenguas grandes también, ¿no? Bueno, claro, que absorben de alguna manera. Las lenguas grandes incluyen el español, el inglés y todas las demás. La idea es que tiene que haber más personas bilingües, más personas monolingües, pero que no se tiene que perder... Las originarias, ¿no? Absolutamente. Me queda un minuto. Entonces, ¿diríamos que el inglés facilita la inclusión y ayuda a reflexionar sobre la diversidad desde el punto de vista que pone docentes amplias de criterio en ese aspecto? A ver, puede haber docentes amplias de criterio en todos los espacios. Definitivamente. La realidad de la enseñanza de una lengua distinta de la de los alumnos hace que la reflexión sobre lo interlingüístico, lo intercultural, la convivencia de las lenguas en una misma persona, sea algo natural y necesario. Claro, exactamente. Entonces, es un espacio fértil para ese tipo de reflexión. Bueno, me encantó esto. Esto da para hablar, porque aparte nos toca a todos. Esto no es para los lingüistas. Esto es para el papá que está en la casa que de alguna manera le inculque, digamos, el valor que tienen otras lenguas, aunque no sea la propia. Yo siempre cuento que en el primer grado de mi hija, que es una escuela estatal, había seis chicos que hablaban inglés en su casa, uno que hablaba portugués, uno que hablaba italiano, uno que hablaba finés. ¿Y qué se hace con eso? Hay que recogerlo, hay que trabajarlo. E integrar. Es algo valioso. Bueno, muchas gracias, Cristina. A vos. Bueno, usted escuchó a la doctora Cristina Banfi, que nos contó su opinión sobre cómo el inglés puede servir como puente para integrar y favorecer la diversidad en el ámbito escolar. Y ahora nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Yes. Yes.